Vamos a este último bloque de Futuro Sustentable, vamos a dejar un poquito la descarbonización de lado. No vamos a dejar de lado la gira de las Melgarejo, es que hubo muchos eventos y hay muchas presentaciones y justamente hablando de presentaciones se presentó el índice de reciclado. Algo tan importante porque los que venimos trabajando en ambiente hablamos de residuos de reciclado como un tema fundamental. Y la Melga tuvo la oportunidad de hablar con Verónica Ramos de Ecoplás, que es la directora ejecutiva, y con Mariano Desbar, que es el gerente técnico de Ecoplás, que le decían esto. Bueno, aquí estamos en Futuro Sustentable, estamos con Verónica Ramos, que es la directora ejecutiva de Ecoplás y bueno, vamos a hablar de cuál fue, o cuál es en realidad el motivo de esta reunión, que hay dos presentaciones que nos vas a contar. Sí, Patricia, bueno, hoy tenemos, estamos presentando el nuevo índice de reciclado de plásticos en Argentina. Vos sabés que este índice siempre es muy esperado, lo venimos trabajando con la Cámara de Reciclados Plásticos de Argentina. Y bueno, el índice de reciclado nuevo para el 2022 es que se están reciclando 318.000 toneladas de plástico reciclado mecánico y junto con la valorización energética son 343.000 toneladas de plástico por año. Este índice ha crecido un 460%, para nosotros es muy importante porque lo venimos haciendo desde el 2003 al 2022, el incremento es importante y tiene que ver hoy por hoy de una manera voluntaria con apoyo desde el consumidor y toda la cadena de valor en que este índice se ha incrementado. Nosotros vemos una oportunidad en que con una mirada de política pública este índice se va a incrementar aún más. Por eso necesitamos en Argentina una ley nacional de responsabilidad del productor para que venga a potenciar lo que actualmente se viene llevando adelante. Es lo que comúnmente llamamos nosotros la ley de envases, ¿no? Exactamente, es la ley de envases, sabemos que hay proyectos en el Congreso, entendemos que esta ley de envases va a venir a potenciar esto que COPLAS presentó por parte del plástico y también queremos ofrecerle también a todos tus oyentes la nueva guía de economía circular de los plásticos. ¿Quién puede, digamos, sacar provecho de esta guía, digamos, no sé, yo creo que todos, pero bueno, específicamente. Yo creo que todos aquellos que estén interesados en aprender acerca del plástico con una mirada de soporte técnica pueden llegar a descargarse la guía. Desde docentes, públicos en general, legisladores, todos aquellos que quieran saber del plástico. Ahí pueden encontrar conocimiento abierto, es gratuito, es colaborativo, en donde podemos aprender qué es el plástico, sus distintos tipos de reciclado, la educación, la concientización, las nuevas tecnologías que están surgiendo en Argentina y que COPLAS está acompañando, que son complementarias al reciclado mecánico como el reciclado avanzado. Claro, que ahora nos va a explicar Mariano, le vamos a preguntar específicamente. Y un punto especial con respecto a lo que son los docentes y las escuelas. Ustedes trabajan fuertemente con eso, ¿verdad? Exactamente. Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad en el programa que ellos tienen que se llama Escuelas Verdes. El programa de Escuelas Verdes va para escuelas públicas y escuelas privadas, en donde nosotros como ECOPLAS estamos dando todos los viernes clases a docentes y alumnos acerca de lo que es la separación, el reciclado, la economía circular. Este año particularmente estamos con una clase que tiene que ver con el cuidado de los océanos, el consumo responsable. Nosotros entendemos que trabajar con el gobierno de la ciudad, trabajar con las escuelas es una oportunidad, porque entendemos que la educación nos va a ayudar a cambiar y a concientizarnos a este nuevo paradigma y a esta gran oportunidad que es la economía circular. Bueno, Verónica, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, muy bien, y continuamos. Aquí estamos con Mariano Desbard, que es el gerente técnico de ECOPLAS, que le vamos a preguntar qué es el sistema de reciclado avanzado, que entendemos que es complementario al mecánico, pero eso nos lo va a explicar mejor él. Así es. El reciclado avanzado es un conjunto de nuevas tecnologías que surgieron en los últimos años para complementar al reciclado mecánico y poder darle una solución a los plásticos que presentarían un costo muy elevado para ser valorizados mediante el reciclado mecánico, o sea, porque se tienen que separar o porque se tienen que lavar. Entonces, en esas condiciones de plásticos mezclados o plásticos con suciedad, por llamarlo de una manera, pueden ser revalorizados a través de alguna de estas nuevas tecnologías de reciclado que nosotros llamamos reciclo avanzado, que incluyen, bueno, la pirólisis, la disolución, el reciclado a través de la despolimerización enzimática. Son varias tecnologías, todas ellas permiten tomar un plástico que se ha convertido en residuo, volver a través de estos procesos a las materias primas, es decir, romper las moléculas del plástico, convertirlos en las materias primas petroquímicas y utilizar esas materias primas en la conversión de nuevos plásticos de la más alta calidad como si fueran plásticos virígenes. Ese es un poco el concepto de lo que es el reciclado avanzado y como vos bien decís, es complementario, es decir, viene a sumar soluciones a lo que ya existe para el reciclado mecánico. Y esto se está llevando a cabo en Europa, en algunos países, y la idea sería replicarlo aquí. Sí, en Europa está liderando esta conversación con varias plantas ya operativas y otras en diseño, lo mismo está pasando en Estados Unidos, algunas plantas también están apareciendo en Asia. Argentina ahora ha firmado el convenio para la instalación de la primera planta que se va a instalar en la zona de Gran Buenos Aires, en Ensenada específicamente. Es un acuerdo que ha firmado YPF con el Ministerio de Ambiente de la provincia y va a ser el primer caso. Nosotros acompañamos este primer caso y promovemos que aparezcan más casos todavía porque hay mucho para hacer en esta área. Bueno, muchas gracias entonces, Mariano. Hasta luego. Qué importante presentar este índice de reciclado, qué importante seguir mostrando estas prácticas, ¿no, Melga? Sí, exactamente, porque en realidad Ecoplas, digamos, difunde todos estos datos, estos datos, estos números, pero no solamente estos números así que son duros, si querés, sino que también se ocupa de lo que es la difusión, de la educación, de la capacitación, de las, digamos, de las cooperativas, de los recicladores urbanos, de los chicos, de los docentes, porque muchas veces lo que les piden en las escuelas, como decía Verónica, no solamente ellos van a dar estos cursos o esta información a los chicos de las escuelas, sino que también a veces se lo piden los docentes y se lo dan a los docentes y han comenzado ahora, te digo, con los chicos de tres años, o sea que fueron a jardín. Que está perfecto que empiecen con los más chicos, porque con los más chicos es donde se empieza a generar esta base educativa, esta conciencia, para que después, cuando llegan a una primaria, poder fortalecer esos conocimientos y entender porque ya cuando llegan a la primaria tienen que tirar su residuo, tienen que empezar a disponer, pueden separar, entender también las características de cada producto, porque siempre que uno habla con los especialistas cuando hablan materia de reciclado, lo importante es saber qué es cada cosa, la caracterización, como te dicen técnicamente. Si vos no podés saber qué es cada residuo, qué es lo que tenés que reciclar, muy difícil vos lo puedas llegar a separar. Así que la educación en esos ámbitos y empezando con esta edad, me parece que es lo mejor que se puede hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos cortito al cierre de este Futuro Sustentable. Gracias.